Hola amigos, en esta ocasión iremos al rumbo de Tacubaya para hablar de una de sus casas más antiguas y poco conocidas, me refiero a la Casa de la Bola. Ubicada cerca del cruce de las actuales avenidas Parque Lira y Observatorio, sus orígenes se remontan a la época de la conquista, pues se cree que el predio como tal existe desde el siglo XVI. Sin embargo, los documentos de propiedad más antiguos datan del año 1600. A partir de esa fecha, la casa ha tenido 19 propietarios, entre ellos dueños ricos y poderosos, de los cuales no pocos perdieron su fortuna al pasar por ahí. El primer propietario registrado fue el inquisidor Francisco de Bazán y Albornoz. Más tarde, durante el siglo XVIII, se le realizaron remodelaciones a la casa, que le dieron el aspecto que hasta hoy conserva. A finales de dicho siglo, el dueño era un minero de apellido Gómez, quien perdió su fortuna y se vio obligado a vender la propiedad. Fue entonces que se enviaron dos arquitectos de la Academia de San Carlos para realizar un inventario de la misma. La casa era una residencia campestre. Aunque no llegaba a ser hacienda, allí se producía aceite de oliva y contaba con algunos huertos. En la planta baja de la casa, se encontraban instalaciones para la elaboración y el almacenamiento del aceite. Además, la finca contaba en la parte frontal con un extenso maguellal, del cual se extraía pulque tanto para el consumo casero como para la venta. Tras la venta de la propiedad, generó como nuevo dueño el conde de la Cortina, quien tiempo después vendió parte de la misma a la familia del Marqués de Guadalupe. La casa se dividía en casa grande y casa chica, y se cree que la que hoy se conserva fue la casa grande, misma que finalmente quedó en total posesión de la familia del Marqués de Guadalupe, es decir, de la familia Rincón Gallardo. De dicha familia, la última habitante de la casa fue doña Ana Rosso de Rincón Gallardo. Tras la muerte de doña Ana, la casa quedó en propiedad de otros familiares, entre ellos don Joaquín Cortina Rincón Gallardo, quien en el año de 1942 se la vendió a su primo don Antonio Hagenbeck y de la Lama, quien era un experto coleccionista de arte antiguo. Pinturas, muebles, candiles y esculturas, objetos con los que decoró la casa según la moda suntuosa y ecléctica de mediados del siglo XIX, pero respetando lo más posible, la arquitectura original del edificio tal cual lo recibiera. Don Antonio también mandó remozar los antiguos huertos de olivos, convirtiéndolos en un gran jardín decorado con esculturas decimonónicas de mármol, pero conservando parte de la instalación hidráulica original, como una gran pileta de la cual salen ductos de barro que desembocaban en estanques escalonados, de los cuales aún hoy quedan vestigios. Un detalle curioso sin duda es el nombre dado a la casa. No se sabe a ciencia cierta cuándo ni por qué surgió. Algunas versiones mencionan que el nombre viene por un antiguo adorno esférico de piedra que se encontraba en la fachada de la casa. Otras versiones mencionan que dicho adorno se encontraba en la fuente en el patio central de la casa. Y una más dice que el nombre viene de una de tantas revueltas populares del siglo XIX llamada Zbola que surgió en esa propiedad. Al no dejar descendencia, don Antonio creó la Fundación Cultural Hagenbeck y de la Lama para preservar y legar la Casa de la Bola al pueblo de México, por lo que hoy podemos admirar una de las antiguas casonas de Tacubaya. Aunque las visitas solamente se pueden realizar los domingos, bien vale la pena conocer y admirar este tesoro citadino. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.